El género sufre de una enfermedad, demagogia, los colegas, en vez de colaborar, se odian, se repudian, en el egoísmo se refugian y no entienden cuál es la verdad, forma que le estudian y en Luria, no van a decir lo que sucede, ni tampoco en las páginas amarillas de las redes, nadie se atreve a decirlo, pero cuando les duele, hombres machistas que critican de parda como mujeres, yo salí a decir lo que a mí me caracteriza, la verdad, que la lengua a los demás les paraliza, aunque pese, cada cual tiene lo que merece, el líder crece y el que es el del género desaparece, y ahora donde está el jefe, porque se retira, porque su música, su carro y su vida son de mentira, y al mayor lo cancelaron de la policía, ya se puso a revisar lo que en sus canciones decía, la para no es del que la da, es del que la reciba, le doy más para con mis caras, me doy con mis colegas, y este el deseo de tenente, el género teñelo, el único que lo descongela es don mi abuelo, pero hay un pero, la verdad hay que decirlas, somos dos dinosaurios, él es Barbie, yo gocina.